... Es verdad que tenemos que aprovechar, entre comillas, la pandemia para resetear y ver lo que estamos fallando en esta sociedad. Y intentar, en esa recuperación económica, que toca ahora, analizarla y resetearnos para dirigirnos a una sociedad más sostenible en todos los ámbitos. Y que se pueda redistribuir mejor la riqueza y la desigualdad de crédito en todos los ámbitos actualmente de la sociedad. Se pueda buscar esa excusa de que estamos recuperando una nueva pandemia para hacer una nueva sociedad. Y en esa nueva línea de trabajo, la Diputación Provincial de Málaga está muy consciente en ello. Tenemos una estrategia completa para la provincia de Málaga, pero que colaboramos con la ciudad que es Málaga. Y fruto de ello fue el convenio que hicimos el año pasado para intercambiar sinergias y coordinar nuestras estrategias para cumplir esos objetivos. Objetivos que no solo es hacer una sociedad más justa, sino también encachar, muy bien, en el día a día, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos marcó la ONU. En el 2030 tendríamos que estar todos ya cumplidos. Uno de ellos es el número 11, que son ciudades más sostenibles y fundamental, que trabajemos en ellos. ¡Gracias!